Hoy la escuela cumple 113 años, así que estamos muy felices. Y aquí está relatada parte de la historia. Parte de la historia, sí. Fue fundada el 15 de abril de 1906. Víctor Dupuy fue su primer director, fue una escuela al principio de niñas y en la década del 80 pasó a ser una escuela mixta, lo que es la Escuela 25 de Mayo. También hace referencia en lo que se cuenta a lo que tiene que ver con la campana. Sí, en el hall de entrada tenemos la campana fundacional, que si bien nunca estuvo colgada en la escuela, representa el acto de creación de nuestra institución. Sí, en este momento, acá donde estamos en el patio, está una campana que fue restaurada, que es la que todos los días se usa, que tiene la sigla Escuela Modelo. Es aquí, la que está por encima nuestra. Sí, la que está hacia arriba. Así que bueno, quiero aprovechar para pedir un reclamo. Todavía seguimos con las benditas barandas sin colocar en la puerta de acceso, así que por favor, la municipalidad si puede colocarlas por los niños. Con respecto a los niños, ¿cuántos asisten aquí? 410 niños, es la matrícula de la escuela. ¿Desde nivel inicial? Desde nivel inicial hasta sexto grado. Es una escuela que además estuvo en restauración por algún tiempo. Todavía está la obra, no se ha concluido la obra, estamos ansiosos esperando poder usar el salón de actos, que no está terminado y no se ha entregado la obra. Así que sería bueno poder tener ya la entrega de obra y contar con la institución como debe ser. Aquí también hay fotografías que nos vamos a acercar a visualizarlas. ¿Qué relatan? ¿Qué es lo que representan? Y representan todas las generaciones que pasaron por nuestra escuela. Mira, lo que es emblemático es el patio tan pequeño como ustedes observan. ¿Por qué es un patio pequeño? Porque era una escuela de niñas. Es lamentable la idea, miren lo que es la ideología. O sea, al ser una escuela de niñas no tenía patio y en las fotos se ven siempre sentadas, cosiendo, bordando. Qué bueno poder revertir esta parte de la historia y ahora tener una escuela mixta, si bien con un patio no muy amplio, pero donde haya niños y niñas que comparten la escolaridad. Y también es llamativo cómo cambió con el transitar de los años el uniforme, ¿no? El uniforme también, como vemos, sí, había un uniforme principal y ahora el uniforme es guardapolvo, remera blanca o usando el pin de la escuela. Pero es importante siempre tener en cuenta la historia de este tipo de instituciones y que tanto representan para la ciudad de Paraná, ¿no? En base a la historia vamos construyendo futuros.